Para todas las mujeres que le mintieron, ahí va, como dijo Gabriela, que le caiga el guante que se la chanten. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió mentiras, todo era mentira, palabras al viento, tan solo un capricho que el niño tenía. No quedó clarísimo el mensaje.